Te siento respirar detrás de mí Como una sombra, como un fantasma Y cuando miro nunca estás allí Solo te siento respirar detrás de mí Hoy la vida me parece tan absurda Si en las calles tu sonrisa ya no encuentro Y la historia de este mundo es un desierto Si en la historia de mi vida no te tengo No digas nada porque tengo miedo Que no sea todo lo que espero Déjame que sueñe que dices te quiero No digas nada porque tengo miedo No digas nada No quiero que sepas Todo lo que siento cuando tú estás cerca Ya ya no te atrevas a decir Te quiero, te quiero No me digas nada Porque tengo miedo Te siento respirar Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero